Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Enseguida le voy a compartir una semblanza muy somera de la doctora Paula Licona. Ella es investigadora titulara de tiempo completo en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Fue asistente de investigación asociada en el laboratorio del doctor Richard Travel en la Universidad de Yale de 2013 a 2014, donde también realizó estancias postdoctorales de 2008 a 2013. Ella cursó el doctorado en ciencias biomédicas del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde también se licenció en investigación biomédica básica del mismo instituto. Así que tenemos a una invitada especialista en este rubro. Y antes de iniciar, amigos, les voy a ceder la voz al maestro Carlos Barajas para que nos comparta un mensaje de parte del maestro Emel Mendoza, presidente del Colegio de Sinaloa. Gracias, maestro Guerrero, por su atenta presentación. Muy buenos días a todos. Paula, bienvenida a Sinaloa, aunque sea de manera virtual, esperando poder tenerte próximamente en estas tierras. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerte el día de hoy con nosotros, así como nuestra amable audiencia, a quien les voy a hacer una amable invitación, porque estamos viendo comunidades. Gracias, maestro. Perdón, se activó el mute aquí automático. Voy a repetir, si me permiten. Paula, bienvenida a Sinaloa, aunque sea de manera virtual. Estamos aquí en nuestras instalaciones en Culiacán. Les damos la más cordial de las bienvenidas, tanto a la gente que está siguiéndonos por Zoom, como por Facebook Live. A la gente que está en Zoom y que no pueda ingresar a la sala, les vamos a hacer una cordial invitación para que se trasladen a Facebook, porque estamos a punto de llenar el cupo límite en la plataforma Zoom. Paula, a nombre del maestro Elmer Mendoza, nuestro presidente, queremos darte la más cordial de las bienvenidas a ti y a la amable audiencia de esta mañana. Maestra Guerrero, gracias por su presentación. La voz es tuya, Paula. Adelante y compártelo. Pantalla cuando gustes. Muchísimas gracias, José Carlos y Trinidad, por la presentación, por la invitación. Me encantará poder estar ahí eventualmente en físico. Esperemos que pronto, cuando este virus nos deje. Y bueno, voy a compartir pantalla. Nada más pueden confirmarme, por favor, que la ven. El día de hoy quisiera platicarles un poco. ¿Ya la ven? Sí, sí se ve. Ok. ¿Y me escuchan bien? Escuchamos bien. Bueno, quisiera platicarles un poquito de qué es lo que hacemos en el laboratorio, cuáles son nuestras líneas de investigación, cómo abordamos nuestras preguntas y bueno, explicarles un poco qué es nuestro objetivo a largo plazo, aplicar este conocimiento para el beneficio de los pederos, en este caso los pacientes, en el diseño de inmunoterapias. No les voy a contar una historia completa porque no tenemos mucho tiempo trabajando en el instituto, pero sí quería darles una pincelada de qué es lo que estamos haciendo, viendo cómo lo estamos haciendo y algunos resultados preliminares. Y me gustaría iniciar primeramente agradeciéndole a mi grupo de trabajo, que es quien realmente hace los experimentos, a mi técnico, José Luis, nuestro laboratorista, Rosa. Tenemos tres investigadores postdoctorales, Luis, Blanca y Cleo, y estudiantes de licenciatura, master y doctorado, Christopher, Fernanda, Andrés, Enrique, Lupe, Ofelia, Eugenio, Diana y Daniel. Y bueno, también quisiera iniciar pues resaltando la importancia de respuesta inmune. Y bueno, si ustedes piensan, realmente estamos constantemente expuestos a patógenos. Todo lo que respiramos, comemos, tocamos tiene bacterias. Y la pregunta es por qué no vivimos enfermos, ¿no? ¿Por qué si estamos constantemente expuestos a este universo de pospotenciales patógenos? ¿Por qué no todo el tiempo nos estamos enfermando? Y bueno, la respuesta es evidentemente porque contamos con una respuesta inmune. Esta respuesta, además de protegernos y evitar que vivamos continuamente enfermos, también en algunas circunstancias permite y tolera la existencia o coexistencia de potenciales patógenos. En este caso, pues la microbiota. O sea, sabemos que vivimos con comensales, coexistimos con comensales bacterianos y virales y muchos otros tipos de patógenos que residen en nuestras mucosas y en nuestros epitelios y que de hecho son parte importante de la meostasis tisular. Y bueno, esta respuesta inmune no nos protege únicamente contra patógenos como podrían ser virus, bacterias, hongos o parásitos, sino también puede defendernos cuando hay daño inducido por químicos, pueden ser carcinógenos, toxinas, contaminantes, lo mismo que insultos mecánicos. La respuesta inmune está presente, bueno, o este sistema de defensa está presente prácticamente en cualquier organismo, desde plantas y bacterias incluso, pues podríamos pensar en una primera línea de defensa que serían barreras fisicoquímicas, por ejemplo, incluso la membrana o epitelios. En estas barreras fisicoquímicas se secretan sustancias como cebo, sudor, moco, cambios en pH, presencia de enzimas, por ejemplo, en la saliva. Y bueno, esta es la primera línea de defensa que todos los organismos cuentan con esta línea de defensa. Una segunda línea de defensa ya es un sistema inmune innato que está presente en organismos invertebrados, que posteriormente en organismos vertebrados se complementa con un sistema inmune adaptativo. Actualmente tenemos muy bien caracterizadas cuáles son las poblaciones importantes en cada una de estos brazos de la respuesta inmunológica. Sabemos que en la respuesta inmune innata tenemos poblaciones de granulocitos, vasófilos, eosinófilos, neutrófilos, células cebadas, lo mismo que células presentadoras de antígeno, como serían las células dendríticas, o fagocitos, como los macrófagos. Y por el lado adaptativo, el compartimento celular responsable de esta respuesta adaptativa son los linfocitos, en el caso de linfocitos B, productores de anticuerpos, o linfocitos T. También ahora actualmente sabemos cómo es que estas distintas ramas de la respuesta inmunológica se están activando y cuando hay un insulto patogénico, la respuesta inmune innata, las poblaciones de esta respuesta actúan de manera muy rápida, pueden ser minutos u horas tras el insulto patógeno, y mientras que la respuesta adaptativa es un poco más lenta, esto tarda un poco más, por lo menos dentro del rango de los días de la exposición inicial. Y otra característica particular de la respuesta inmune innata es que todas estas poblaciones celulares reconocen patrones conservados, estructuras que están siempre presentes en membrana de bacterias, por ejemplo, como el hipopolis acárido, y estas estructuras o patrones conservados se reconocen a través de receptores tipo TOL o TLRs y NLRs. A comparación de la respuesta inmune innata, en la respuesta adaptativa, el reconocimiento antígenos o el potencial reconocimiento antígenos es prácticamente infinito, es altamente específico y se calcula que la diversidad total de epítopos que pudieran ver, los linfocitos T es alrededor de 10 a la 17 y los linfocitos B a través de sus anticuerpos de 10 a la 11, por lo que, bueno, y esto se da gracias a eventos de recombinación de receptores polimórficos que poseen este tipo de células. Y otra característica específica de la respuesta inmune adaptativa es que genera memoria. Esto es que un mismo linfocito, al ser reexpuesto al mismo patógeno, puede responder de forma más rápida y eficiente ante este segundo estímulo. Y bueno, entonces en mi laboratorio, nuestro objetivo a largo plazo es identificar cuáles son las poblaciones celulares o mediadores solubles derivados de estas poblaciones inmunológicas que son importantes, por un lado, para el mantenimiento del equilibrio en situaciones de homeostasis, que permite esto que les decía al inicio, que por ejemplo en epitelios haya microbiota o que esté este estado basal equilibrado y o que ocurre cuando hay una disrupción de este sistema homeostático, cuando hay una infección con distintos agentes patógenos o incluso con otro tipo de patologías como sería el cáncer o autoinmunidad. Y la idea es aplicar todo este conocimiento para modular a conveniencia nuestra la respuesta inmunológica protectora y de esta forma pues ayudar a los pacientes, ¿no? Y esto es básicamente el diseño de inmunoterapias que es en lo que está el objetivo último de nuestra investigación. Todo esto lo hacemos en modelos de ratón, modelos molinos. Y bueno, en general podríamos clasificar las líneas de investigación en mi laboratorio como en cinco líneas generales. Las primeras cuatro líneas están enfocadas al estudio de vías de señalización molecular específicas que controlan distintas poblaciones dentro del sistema inmune y o vías de comunicación entre especies. Esto es estas vías que permiten la comunicación entre un hospedero y en este caso un parásito. Dentro de estos proyectos iniciales estamos trabajando con la vía del TGF-beta que es una citocina pleiotrópica pues capaz de regular prácticamente cualquier función celular, poliferación, migración, diferenciación, apoptosis. Y en particular nos interesa entender cómo a nivel molecular esta vía es capaz por un lado de promover poblaciones de linfocitos T reguladores que son antiinflamatorios y por otro lado inhibir poblaciones proinflamatorias que serían los linfocitos tipo TH1 o los linfocitos citotóxicos. Por otro lado en una segunda, ahorita voy a explicar más adelante más a detalle cada una de las vías. Aquí brevemente nada más les estoy describiendo con qué estamos trabajando. La segunda vía con la que trabajamos es la vía de interleucina 9 que es otro mediador soluble, una citocina modelo en la que estamos intentando dilucidar cuál es el papel de esta molécula en el control de poblaciones de granulocitos. En particular los vasófilos que es una población rara en circulación que se induce en respuesta a alergias o infecciones parasitarias. Y de la mano de esta línea de investigación estamos trabajando también con poblaciones que producen a esta molécula que serían un compartimento innato de las células linfoides innatas tipo 2 o un compartimento adaptativo, el linfocito T que produce interleucina 9 que se llama TH9. Y entender cómo en estas poblaciones productoras de interleucina 9 la vía de la proteína sinasa A y de su inhibidor PK y B están controlando ya sea su función, diferenciación o incluso secreción de interleucina 9. Finalmente dentro de estas primeras cuatro líneas de investigación les decía que nos interesa entender cómo se dan estas vías de comunicación entre especies, en particular cómo el parásito, en este caso nuestro parásito modelo es un parásito que es el equivalente al gusano de gancho en humanos, en ratones Nipostrongles brasiliensis y en humanos es Necator americanos o Ankylostoma dodenale que sería el gusano de gancho. Y bueno la idea es entender a nivel molecular qué vías de señal van, de comunicación van entre estas dos especies, especies que permiten que el parásito se establezca en este hospedero y sólo en ciertos tejidos y en ese lugar y en ningún otro lugar del mundo continúe su ciclo de maduración y pueda cerrar el ciclo de infección. Finalmente el quinto proyecto con el que estamos trabajando es un proyecto en el que trabajamos con bacterias multidrogoresistentes, todos estamos muy, pues creo que sabemos que hay un problema de resistencia a antibióticos muy grande a nivel mundial, no sé, ese es un tema pues bien sabido y ahora lo que nosotros proponemos es trabajar con este tipo de cepas de bacterias multidrogoresistentes para encontrar aquella respuesta inmune que protege contra esta cepa independientemente de su perfil de resistencia, o sea utilizar nuestro sistema inmunológico como una herramienta para atacar este tipo de infecciones. Y bueno evidentemente pues para el diseño de inmunoterapias. Entonces ahora brevemente les voy a ir explicando un poquito más de cómo vamos abordando cada uno de estos proyectos, la metodología, algunos avances y bueno entonces para la primera línea de investigación que es el control de la diferenciación de linajes linfoides, en particular de linfocitos T por esta molécula que es el TGF-beta, bueno quisiera iniciar explicando un poquito que esta es una molécula que es capaz de llevar a distintas respuestas funcionales aparentemente antagónicas, o sea por un lado puede inhibir algunas poblaciones de linfocitos como serían los linfocitos tipo TH1, TH2 o citotóxicas, pero por otro lado esta misma molécula es capaz de promover otro tipo de poblaciones de linfocitos. Esto es relevante porque al menos todas estas poblaciones parten de un mismo precursor común, entonces cómo es que un mismo precursor en presencia de esta molécula, en algunos casos se inhibe la diferenciación hacia estos linajes o en otros casos se promueve la diferenciación hacia un linaje supresor o regulador. Entonces la pregunta es cómo es que esta molécula modula estas distintas respuestas funcionales en linfocitos T. Y si vamos a nivel molecular ya cómo es la vía de señalización de este factor, sabemos que esta es una citocina que se forman bímeros de esta citocina, esta es la forma funcional. Esta citocina reconoce a receptores tipo 1 y tipo 2 que son receptores transmembranales con actividad de cinasa de serina y tronina en su domina intracelular y estas cinasas fosforilan a proteínas de la familia de las SMATs que son SMATs de receptor 2 y 3. Una vez fosforiladas estas SMATs pueden interaccionar con la SMAT común que es la SMAT 4 o alternativamente con una vía parcialmente dependiente de la canónica que es la vía de TIFF y estos complejos ya sea de SMAT 4 con SMAT 2 y 3 o de TIFF con SMAT 2 y 3 pueden entonces translocarse a núcleo y regular la expresión de genes blancos arriba abajo. Entonces la pregunta es si probablemente esta diversidad de respuestas inducidas por el ligando en un mismo precursor linfoide pudiera ser debida a diferencias a nivel molecular. Y nuestro blanco, nuestra hipótesis es que la vía de TIFF es importante para esta generación de diversidad y probablemente lleva respuestas funcionales distintas con respecto a una vía canónica. Entonces la pregunta es cómo TIFF está involucrada en esta promoción de poblaciones transreguladoras y o inhibición de poblaciones citotóxicas o proinflamatorias. Y para hacerlo pues contamos con ratones en los que eliminamos específicamente a esta molécula y solo a esta molécula en linfocitos, solo en linfocitos. Como les decía, esta es una vía muy conservada evolutivamente y si elimináramos totalmente del animal el ligando, receptores o algunas de estas moléculas en todo el organismo es letal, es una vía tan importante desde desarrollo que el organismo no sobreviviría y por eso usamos herramientas genéticas en las que hacemos eliminación, se llaman condicional deficiente, que únicamente en un tejido o en un compartimento celular se elimina esta molécula y de esta forma podemos estudiar el papel de estas moléculas en cualquier pregunta que tengamos. Entonces, bueno, en este caso contamos con animales que con un sistema, no voy a explicar ahorita, pero es un sistema de recombinanza y de sitios FLOX que permite la eliminación única y exclusivamente de esta molécula, ya sean linfocitos T totales o en linfocitos T únicamente del fenotipo regulador. Y estamos evaluando la importancia de esta molécula in vitro en cultivos de diferenciación hacia el linaje T regulador u otros linajes efectores, o en vivo en modelos de cáncer, de melanoma, o en un modelo de autoinmunidad que es esclerosis multita. Particularmente ahorita estamos enfocados en el modelo de melanoma y esto es trabajo que están realizando Daniel Andrés Eugenio Diana y Fernanda en mi laboratorio. Como dato preliminar les voy a mostrar únicamente que estos animales deficientes, los animales cuyos linfocitos T carecen de esta molécula, que es parte de la vía del TGF-beta, pues muestran una mejor respuesta antitumoral y crece menos el tumor. Si aquí seguimos el crecimiento tumoral a lo largo del tiempo y el volumen en el eje Y, pueden ver como ratones deficientes, que en este caso ponemos knockout de la molécula TIP, o ratones cuyos linfocitos son deficientes de esta molécula, pues tienen menor crecimiento tumoral. Y bueno, aquí ahorita estamos actualmente trabajando en por qué es esta diferencia. Si es porque en este contexto tumoral, la ausencia de la molécula está afectando poblaciones de T reguladoras a la baja o está promoviendo un fenotipo citotóxico o antitumoral. Y bueno, estamos actualmente trabajando con eso, evaluando el fenotipo de estas poblaciones. En paralelo, también estamos haciendo caracterización de la vía del TGF-beta, pero utilizando una herramienta genética de última generación, que es el sistema CRISPR-Cas para eliminación de genes. Y en este caso queremos hacer la eliminación no solo de la molécula TIF, sino de otras moléculas dentro de la vía, el receptor, o las proteínas dentro de la vía de señalización. Esto particularmente en poblaciones de linfocitos, ahora que no son linfocitos policlonales con receptores que pueden reconocer cualquier cosa, sino que son organismos transgénicos en los que los linfocitos de estos ratones expresan receptores específicos para un antígeno tumoral. La idea es hacer la visión genética en estas líneas celulares, expandirlas, seleccionarlas y transferir por transferencia adoptiva a estos linfocitos modificados genéticamente a ratones que poseen tumores y evaluar el impacto de la ausencia de cada una de estas moléculas en la respuesta antitumoral, siguiendo el crecimiento tumoral, las curvas de esa bebida y la caracterización a nivel fenotípico de qué está infiltrando al tumor. Y bueno, esto es trabajo que están también liderando mis dos investigadores postdoctorales, Blanca y Cleo. Y bueno, la idea de usar este sistema CRISPR para estudiar la vida de TGP-beta en realidad también es una prueba de concepto que queremos utilizar esta misma estrategia, pero ahora en un modelo para modelar más bien tumores humanos. Esto es un proyecto en colaboración con la doctora Maita Furlan, también del instituto, en el que estamos trabajando con cáncer de mama triple negativo y cáncer gástrico. Estamos haciendo análisis de single cell RNA-seq y HI-C y de estos análisis esperamos obtener candidatos moleculares que queremos validar en vivo, ya sea en ratones completos o en células madre, y de esta forma poder ayudar al desarrollo de, bueno, la identificación de nuevos biomarcadores con potencial oncogénico, ayudar al diseño de herramientas de diagnóstico, identificar los mecanismos moleculares que están involucrados en la progresión tumoral y o en la evasión del sistema inmunológico, que es algo que ocurre mucho en los cánceres también. Y finalmente, pues, utilizar este conocimiento para el diseño de terapias combinadas, ¿no? Terapias que ya se utilizan actualmente, como CTLA-4 y PD-1, que son, bueno, estos marcadores por los cuales se les dio el noven recientemente a dos investigadores. Y, bueno, combinarlas y ver si esta terapia en conjunto es más eficiente. Para el caso de la segunda línea de investigación, que es el estudio del papel de interleucina 9 en esta población que les decía de granulocitos raros, que son vasófilos, partimos del antecedente de que, bueno, durante mi estanza postdoctoral yo trabajé con esta molécula que es interleucina 9, justamente en un contexto de infección parasitaria. Sabemos que es una molécula importante, si la eliminamos hay mayores cargas parasitarias, o sea, que es una molécula importante en la respuesta antiparasitaria, pero como una evidencia paralela a lo que estábamos evaluando, encontramos que cuando hacíamos la infección de ratones silvestres o ratones deficientes de interleucina 9, uno de los genotipos característicos que siempre vimos fue que en ausencia de interleucina 9, la vasofilia o el número de vasófilos que se inducían en los tejidos blancos, que en este caso son pulmón, o un tejido linfoide, que es vaso, pues era menor, ¿no? Siempre había menor número de vasófilos. Entonces, de alguna forma, la ausencia de interleucina 9 estaba afectando a las poblaciones de vasófilos. Y de forma contraria, cuando a un ratón le inyectábamos células que expresan a la molécula interleucina 9, veíamos lo opuesto, ¿no? Cuando había interleucina 9, había más vasófilos. Entonces, hay una correlación directa entre que esté interleucina 9 y que haya menos vasófilos, o que sí esté, que no esté y haya menos, o que esté y haya más. Entonces, la pregunta es si puede actuar esta citocina directamente en los vasófilos. Esto no se había reportado nunca. Y lo que hicimos fue purificar distintas poblaciones de granulocitos en este mismo modelo de infección. Tomamos a las células cebadas como nuestro control positivo, que es la célula que prototipo, que sabemos que expresa el receptor de interleucina 9 y responde a esta citocina. Y, bueno, comparando con células cebadas, pues parece que los vasófilos sí expresan el receptor. Estos son mediciones por el tiempo real, RTPCR de tiempo real. Y, bueno, aquí en esta caricatura simplemente, ay, perdón, les resumo que encontramos que en vasófilos el receptor de interleucina 9 se está expresando, ¿no? Y esto fue una primera evidencia que sugería que podía actuar directamente. Ahora estamos trabajando en otras preguntas, que es entender qué efecto tiene esta citocina en el vasófilo. Ahora sí, ok, está el receptor, puede responder directamente, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que proliferen, hace que se recluten más, hace que degranulen, ¿cuál es la función de esta citocina en esta población? Y entender también un paso antes, ¿no? ¿Qué es lo que está diciéndole al vasófilo en ese expresar al receptor? Porque basalmente no se expresa. Entonces, algo ocurre en algún momento de la infección o de la inflamación que licencia a estos compartimentos celular a expresar al receptor. Y para ello trabajamos con ratones reporteros para una citocina modelo que es interleucina 4. Este es un ratón que se llama Forget. Este animal expresa, cada vez que la célula expresa interleucina 4, también se expresa la proteína verde fluorescente y de esta forma podemos dar un seguimiento en vivo de aquellas células que están expresando esta citocina. Usamos este modelo porque los vasófilos al activarse, pues expresan interleucina 4 y sería una forma de medir activación de vasófilos. Por otro lado, contamos también con la cepa de ratones deficiente de interleucina 9, que es un control de referencia interno y una cepa deficiente de una molécula adaptadora de la vía de TLR. Estos receptores que les decía que en la respuesta inmune y nata son importantes para el reconocimiento de patrones conservados en patógenos. Contamos con cultivos de diferenciación in vitro en los que se aísla médula ósea y a partir de esta médula ósea se diferencian vasófilos y en estos cultivos retamos con la citocina y vemos qué pasa. O modelo sin vivo, un modelo de dermatitis atópica con este análogo de vitamina D que simplemente embarramos en la orejita del ratón y vemos que se inflama y hay reclutamiento de vasófilos. O nuestro modelo de infección con parásitos. Y bueno, esto es un trabajo que está haciendo Christopher actualmente en mi laboratorio. Y hasta ahora sabemos que, bueno, es importante, hemos comparado o intentado identificar la expresión del receptor en vasófilos en vivo y sabemos que en una inflamación estéril, aunque sí hay reclutamiento de vasófilos, llegan y se activan, estos vasófilos no expresan el receptor. Sin embargo, cuando hay una infección, en este caso en hipostrónquilus, el vasófilo que se recluta al sitio de infección sí expresa el receptor. Por lo que creemos que es necesaria una señal derivada del patógeno, un pathogen-associated molecular pattern o algo derivado del patógeno que es importante para que el vasófilo tenga la licencia de expresar al receptor. Y bueno, creemos que no es algo particular de este patógeno. También otros patógenos, extractos de otros patógenos que hemos probado in vitro son capaces de inducir la expresión del receptor en estas células. Entonces, creemos que es algo conservado. Y ahora estamos trabajando en entender, ahora sí, qué es lo que le hace esta molécula al vasófilo. Bueno, para la tercera línea de investigación, les decía que también nos interesa un poco de la mano siguiendo el estudio de la interleucina 9. Ahora queremos entender cómo es que poblaciones que producen a esta citocina, que son linfocitos TH9 o linfocitos innatos tipo 2, cómo están regulándose por la vía de PKA, de la proteína sinasa, o de su inhibidor. Y esto surgió en realidad porque, bueno, cuando estuve haciendo el postdoc también, trabajando con estas líneas de linfocitos T o células productoras de interleucina 9, nos interesaba identificar un marcador molecular que las diferenciara del resto de los otros linajes de linfocitos, particularmente que la diferenciara de los linfocitos tipo 2. Porque, bueno, estos son muy parecidos, se inducen en el mismo tipo de respuestas contra alergias o asma o en caso de parásitos, pero queríamos encontrar un marcador que lo identificara o separara del resto de linfocitos. Y para ello hicimos análisis de RNA-seq, en el que aislamos o identificamos una lista de genes diferencialmente expresados, dentro de los cuales se encuentra PKA y B, que es este protein kinase inhibitor beta, que es un inhibidor de la vía de PKA. Confirmamos que esta molécula no solo se expresa en linfocitos T productores de interleucina 9, sino que también parece ser algo común a poblaciones productoras en general de interleucina 9, aunque sean células del compartimento innato. Y, bueno, aquí brevemente les explico cómo actúa esta vía. La vía de PKA se activa cuando receptores de 7 dominos transmembranales reconocen a su ligando, pueden ser hormonas en los transmisores. Estos activan a la adenilatociclasa. Eso sube los niveles de AMP cíclico, este segundo mensajero. Y este segundo mensajero se une a las subunidades catalíticas y reguladoras de la PKA, en realidad, a las subunidades reguladoras. Esto permite la liberación de las subunidades catalíticas y la translocación a núcleo o citoplasma y la fosforilación. Esta es una cinasa, fosforila ligando su río abajo. PKA y B actúa uniéndose a las subunidades catalíticas, de esta forma impidiendo que PKA fosforilé ligando su río abajo. Y también es capaz de sacar del núcleo a las subunidades catalíticas una vez que entre. Entonces, inhibe de dos maneras la vía de PKA. Directamente interviniendo en los dominos catalíticos o exportándola o sacándola del núcleo. Y para estudiar esta vía, generamos por CRISPR-Cas ratones en los que, al igual que el reportero que les expliqué antes, en este caso es un reportero de interleucina en AVE, también con GFP. Cada vez que la célula expresa interleucina en AVE, se expresa la proteína verde fluorescente. De esta forma podemos seguir por citometría o por microscopía la expresión en vivo de esta molécula. Y además, eso en un fondo deficiente de PKA y B, que es este inhibidor de la vía de PKA. Actualmente estamos trabajando en cultivos in vitro. Nuevamente, Enrique hace los cultivos in vitro a partir de médula ósea de células linfoides y natas tipo 2. Ofelia hace cultivos a partir de vaso de linfocitos de H9. En vivo estamos nuevamente trabajando con un modelo de alergia, dermatitis atópica, con este análogo de vitamina D. Una inflamación tipo asma con papaina en pulmón o infecciones con parásitos. En este caso, primordialmente con hipostrónquilos brasiliensis, pero también tenemos otro parásito que es el lignosumoidis. Y bueno, como dato preliminar les muestro simplemente aquí que esta vía parece que sí es importante para la función y mantenimiento de poblaciones productoras de interleucina 9, por lo menos in vitro. Aquí pueden ver distintos linajes de linfocitos T y pueden ver cómo en ausencia de PKA y B los linfocitos TH9 se diferencian menos. O sea, esta vía de PKA de alguna forma sí está inhibiendo la diferenciación y en ausencia de su inhibidor, pues afecta la diferenciación hacia un linaje TH9. E en vivo, esto es un dato del modelo de infección, vean cómo animales deficientes de PKA y B, pues tienen mayores cargas parasitarias. Tenemos que ahora investigar por qué es esto, si se está afectando solo a las TH9s en vivo o también a las innatas. Y más importante, bueno, cuál es el ligando que está activando a esta vía, cómo interacciona en vivo. Para la cuarta línea de investigación también asociada a vías de señalización, les decía que nos interesa entender o caracterizar las vías de comunicación entre especies, en este caso entre el ratón y un parásito modelo, que es Nipostomphilos brasiliensis. Y bueno, nos interesa específicamente entender a nivel molecular qué señales está recibiendo la larva, por ejemplo, la larva 4 en pulmón, que permiten que solo en ese tejido se madure hacia el siguiente estadio larvario. O en el caso de intestino, qué señales recibe la larva 4 para conversar, perdón, aquí es larva 3 a larva 4 o larva 4 a adulto, ¿no? Qué señales está recibiendo solo en este compartimento que permite entonces su maduración. Y la idea es hacer análisis de RNA-seq, igual buscar expresión diferencial de genes en los tejidos infectados y en los distintos estadios del gusano para identificar aquel receptor o aquella molécula candidato que querríamos eliminar o noquear por el sistema CRISPR-Cas, ya sea en animales, en los ratones o en los pederos, o intentar hacer edición genética pero en el parásito. Y esto con la idea de, pues identificamos la ruta de comunicación que está permitiendo que complete el ciclo de vida el patógeno, podríamos de esta forma eficientemente interrumpir este ciclo y pues eliminar la infección. Y esto pues lo inició Luis en mi laboratorio, actualmente ya terminó su estancia, pero pues fue quien aisló tejido sano y tejido infectado a distintos tiempos pos infección. Esto se extrajo el RNA, se mandó a analizar por RNA-seq, y actualmente estamos trabajando en estos análisis para identificar los candidatos a eliminar un virus. Y finalmente, bueno, para el estudio de la respuesta inmune asociada a bacterias multidrogoresistentes, bueno, todos sabemos, o si no saben, ahora les platico, hay un problema a nivel mundial de resistencia a antibióticos. Actualmente, bueno, hay muchísimas cepas causando infecciones nosocomiales, infecciones que ocurren en hospitales por aislados de bacterias multidrogoresistentes, y esto es mucho por el abuso y mal uso de antibióticos a lo largo de la historia, ¿no? Si podemos ver aquí del lado izquierdo, vean, el año en el que se liberó a la farmacia el antibiótico, en el caso de la penicilina, pasaron pues 22 años para que ocurriera el primer aislado resistente a penicilina, pero vean conforme ha pasado el tiempo y más recientemente hay antibióticos que el mismo año incluso que salen al mercado, ese mismo año padecen aislados clínicos, y nuevamente esto es por el abuso y mal uso de estos medicamentos. Y bueno, en 2017 la OMS hizo un llamado a nivel internacional para que hubiera un esfuerzo a nivel mundial de investigación y desarrollo de nuevas estrategias o formas de atacar este tipo de bacterias, clasificó de acuerdo a la prioridad crítica intermedia-baja el tipo de patógeno para el cual es importante empezar a trabajar ya en nuevas estrategias, y de esa lista pues en prioridad crítica se encuentran la cinetobacter baumani y pseudomonas aeruginosa, que son las dos bacterias con las que nosotros trabajamos. Y bueno, aquí la idea es de nuevo entender a nivel molecular o celular qué es lo que está protegiéndonos contra este tipo de patógenos independientemente del perfil de resistencia, para eso hacemos esta comparación in vivo comparando una infección con una cepa de referencia de ATCC o un aislado clínico que obtuvimos gracias a una colaboración con el doctor Rafael Franco y Rodolfo García. Y bueno, de esto estamos haciendo la caracterización a nivel de la bacteria, mandamos secuenciar a este lado clínico para entender molecularmente qué está cambiando. Y estamos actualmente secuenciando estas bacterias para entender a nivel molecular qué está cambiando en este lado clínico y intentar pues dilucidar cómo está interactuando la bacteria con el sistema inmunológico, creemos que estas mutaciones que ocurren, que permiten la resistencia a la bacteria, también están impactando directamente en cómo la bacteria interacciona con sus pedieros, entonces eso es importante. Estamos haciendo la caracterización bioquímica de, perdón, soy un poco agitada, de estas bacterias y seguimos las curvas de sobrevida y analizamos a nivel subpoblacional qué es lo que está cambiando. Y bueno, la idea aquí es poder, de todo esto que aprendamos, potenciar la respuesta inmune protectora que llevará a una eliminación eficiente independientemente del perfil de resistencia de la bacteria, ¿no? Y esto nuevamente pensando en diseño de misma terapia. ¿Cómo se siente, perdón la interrupción, si te sientes más tranquila, más segura, quisiera suspender la plástica? No, ya estoy terminando, ¿eh? Ya, perdón, estoy un poco agitada, pero... No, perdón, la seguridad de ustedes es primero. No, ya. Y bueno, entonces, para este proyecto estamos utilizando animales igual reporteros para esta molécula que es nuestro candidato, pues, que creemos que es importante en este tipo de infecciones, en el que igual es un reportero visistrónico, cada vez que se expresa la interlecina 17, se expresa también la proteína verde fluorescente. Y por otro lado, tenemos animales deficientes de esta molécula y a estos animales los estamos retando con el asado clínico o la cepa de referencia, para el caso de Abaumani, en un modelo de infección en piel, que es un modelo, pues, muy poco estudiado y que, pues, es de relevancia clínica. Y por otro lado, estamos trabajando también con, en este caso, ratones silvestres o ratones reporteros de interlecina 17 en modelos de infección sistémica, en sepsis o en neumonía. Y estos con la cepa de pseudomonas, nuevamente una cepa multidrogo resistente o cepas de referencia. Y este trabajo lo está haciendo Lupe hace la parte de Asineto y José Luis y Cristófer están haciendo la parte de infección con sobomonas. Y bueno, así brevemente les comparto este dato en el que vean cómo la inducción de la respuesta inmunológica, en este caso de interlecina 17, inducida por cepas de referencia, que es la azul, con respecto a cepas multidrogo resistentes, es totalmente distinta. Esto evidentemente va a impactar en cómo los pederos están lidiando con la infección. Y también sabemos hasta ahora, esto es solo una pincelada de los datos que tenemos, que la lesión inducida por una bacteria multidrogo resistente, pues es mayor a la inducida por la cepa de referencia. Y bueno, con todo esto, bueno, ahorita estamos actualmente trabajando obviamente en cómo es que esto sucede y estamos comparando ya a nivel celular la respuesta inmunológica por las diferentes cepas multidrogo y de referencia. Y bueno, como en conclusión, lo que estamos trabajando es justamente ahorita enfocándonos en identificar estas poblaciones celulares o sus derivados que son relevantes en el contexto de infección, en este caso con parásitos o con cepas de bacterias multidrogo resistentes y en el contexto de tumor. Y bueno, con esto esperamos que en algún momento podamos aportar algo al diseño de inmunoterapias y a la clínica. Y bueno, solo quiero agradecer nuevamente a mi grupo de trabajo, a la gente que está actualmente con nosotros, los que ya se fueron, al bioterio, que pues obviamente todo lo que hacemos es con ratones, entonces es una parte fundamental de nuestro trabajo. A la laboratoria nacional de citometría, que también trabajamos activamente con ellos, a nuestras agentes de fundación, la Fundación Pew, también a Iberoamericanas de Universidades, Miguel Alemán, de BAPA, CONACYT, aquí me faltó el CETIC también, y a todos nuestros colaboradores nacionales e internacionales, del instituto, de otras facultades o hospitales, y bueno, internacionales, mi ex jefe y algunos otros colegas en otras partes del mundo. Y bueno, con eso terminaría. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Gracias, Paula, por la presentación. ¿Podrías dejar de compartir pantalla, por favor? Gracias. A nuestra amable audiencia, estamos muy favorecidos el día de hoy por la intervención de Paula, y me ha dado un gran gusto ver que la cantidad de jóvenes que están en línea. Esperemos que tengan ustedes alguna pregunta para Paula, está en la mejor disposición de responderles. y anticipadamente te agradezco el que hayas permanecido con nosotros en línea bajo estas circunstancias que acaban de sucederse, ¿no? Sí, yo tengo dos preguntas. Sí, perdón, nuestro amable público podría usar el chat. Podrían usar el chat, por favor. Sí, yo tengo dos preguntas. Bueno. Sí, no tenemos habilitado el audio para la audiencia. Podrían utilizar el chat para las mismas, por favor. La pregunta es, ¿qué hace que la vía de PK se active y qué causa que sea inhibida? ¿Qué se active es la pregunta del millón y es lo que querríamos en vivo investigar. Nosotros le apostamos que en el contexto parasitario son prostaglandinas, pero se han descrito otros ligandos como neuropéctidos, también en este mismo modelo de infección con micostrongilus, y podría ser entonces un neurotransmisor o un neuromodulador o una hormona a la que estén activando la vía de PK. Y lo que la inhibe, pues son moléculas como PK y B, que aquí, bueno, lo que nos interesa en particular es que hay algo especial de estas poblaciones que producen 9, que son las únicas que expresan este inhibidor. Hay otros inhibidores de la vía de PK, otras isoformas, ¿no? PK y AE. La B en particular se expresa solo en células que expresan interlosión A9 y creemos que, bueno, pues por algo es que se expresa ahí altamente, ¿no? Porque sí es importante que en vivo se inhiba esta señal. Y sabemos, no les muestro ese dato, pero también sabemos que esta vía no solo está inhibiendo los niveles de interlosión A9, sino también promueve arresto en proliferación en luce de apoptosis. Entonces es una vía negativa que justamente, pues tiene sentido que se exprese su inhibidor en esta célula. ¿Cómo se sabe los tipos de señales que reciben los parásitos en la intestina y en los pulmones? Ah, bueno, pues ahí vamos a hacer un screening a nivel molecular de expresión diferencial. Entonces lo que hacemos es comparamos tejido sano con tejido infectado. Las diferencias es lo que está dando la presencia del parásito en ese caso. Y a nivel del gusano, pues comparamos lo que expresa el gusano, la larva con la que infectamos, que es la larva 3, contra lo que expresa esa misma larva después de una hora en piel, o la larva en pulmón, que ya es una larva estadio 4, o la larva o en adulto más bien en intestino. Entonces apostamos que por este análisis de expresión diferencial vamos a identificar estas vías importantes. Obviamente es un screening muy grande y tenemos que hacer depuración de muchas vías homeostáticas, porque evidentemente va a haber, imagínate la cantidad de señales que podemos encontrar ahí, pero esperamos que haciendo una buena depuración encontremos algún candidato interesante y podamos aportar algo a esta interrupción del ciclo de infección de este tipo de patógenos. En los vasófilos hay unos que presentan... La pregunta es si los vasófilos... ¿Por qué es que hay los vasófilos que expresan el receptor y que no lo expresan? Yo creo que la pregunta es más bien... Digo, la respuesta está asociada a... en el contexto en el que estas células pueden responder o no. Y este contexto es sí, solo sí, hay un patógeno. Esto significa que probablemente, o sea, si piensas en un modelo de asma o de alergia, que es como el modelo en el que vimos que no se expresa el receptor, esta es una inflamación, pero pues no es tan grave. O sea, imagínate lo que pasa cuando infecto con un parásito. Este es un monstruo. No hay una célula en tu cuerpo que pueda fagocitarla y hacerle algo. Va rompiendo tejido y pasando de un tejido a otro. Entonces, es un momento realmente de alarma máxima en el sistema y solo en ese caso se permite, o sea, de alguna forma, sí, el sistema permite que los vasófilos respondan. Y yo creo que esto evolutivamente tiene una explicación porque esta citocina, aunque se expresa muy poco y es transitoria, es muy potente. Si tú mueves tantito la expresión de esta citocina, interleucina 9, si no se expresa, pues afecta negativamente, y hay más parásitos, pero si la expresas de más, la sola expresión en pulmón puede llevarte al desarrollo de asma o en intestino, al desarrollo de anafilaxis. Entonces, es una señal muy controlada en vivo y que solo en estos casos extremos, o así es como yo lo veo, es capaz de, bueno, el vasófilo sería capaz de responder, pero solo porque está en una situación de realmente peligro y daño máximo, ¿no? Así es como yo lo entiendo. Me parece que no hay más preguntas en el chat a través de Zoom. Acaba de entrar otra. Para las bacterias multiresistentes, ¿no se podría desarrollar terapias con bacteriófagos? Sí, hay varias propuestas. O sea, bacteriófagos es una de las plataformas que mucha gente está trabajando también como alternativa al tratamiento. Nuestra propuesta es basada en la respuesta inmune porque es con lo que trabajamos, pero junto con nosotros, cada quien en su área de especialidad está proponiendo alternativas, ¿no? Porque si es un problema que si no se resuelve pronto, de aquí a 2050 vamos a volver a morir por infecciones bacterianas, ¿no? Como en la edad media. Porque los antibióticos ya no funcionan y de hecho las empresas farmacéuticas ya no están invirtiendo en antibióticos porque ya han perdido su efectividad. Entonces, sí, es una de las estrategias que podría también funcionar. Mientras llega una nueva pregunta en la plataforma Zoom, tengo una felicitación para ti a través de Facebook que dice así, la coordinación de la investigación científica de la UNAM a través de la Secretaría Técnica de Intercambio Académico agradece la participación de la doctora Paula Licona en el ciclo de conferencias Ciencia en Directo. Muchas gracias. A nuestra amable audiencia que no tuvo la oportunidad de ver desde un inicio la conferencia de la doctora Licona, le recordamos que a partir del día de mañana en el canal de YouTube del Colegio de Sinaloa aparecerá esta conferencia ya grabada. Les reiteramos, estamos en vivo. Tenemos un par de minutos más si me gusta a la audiencia en expresar sus preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Debo mencionar que recién han iniciado clases nuestros jóvenes universitarios en el Estado la semana pasada y están desentumiendose de las vacaciones que tuvieron también. Entonces, aquí hay una nueva pregunta en Zoom. ¿Retos que han enfrentado en esta pandemia para realizar su investigación? Pues, muchos, muchos retos. La verdad es que seguimos vivos por milagro. Bueno, la universidad ha sido muy receptiva en nuestras necesidades. Como pueden entender, pues, si trabajamos con animales, pues, son cosas que no podemos abandonar. O sea, uno sí se puede resguardar y estar en cerrado en pandemia, pero, pues, las cosas con las que trabajamos, ¿no? Entonces, sí, hemos tenido que, pues, estar ahí, aunque sea, pues, solo a mantener la colonia. En algunos momentos, dependiendo del semáforo, pues, vamos más o menos gente, pero hay un aforo máximo permitido. Entonces, por lo mismo, quien está haciendo el trabajo ahorita, pues, son los estudiantes, son los que están yendo. Yo trabajo desde casa, pero sí ha sido un reto. Obviamente, el ritmo de trabajo disminuyó, pues, catastróficamente y esperamos que esto no, obviamente, esto va a afectar en nuestros avances, pero confiamos en que, eventualmente, pues, vamos a regresar al buen ritmo que traíamos y seguimos con toda la mejor voluntad de trabajar. Y al parecer, esta pausa, entre comillas, les ha dado la oportunidad de revisualizar lo que están haciendo, ¿no? No es nada más, les ha dado tiempo de una introspección sobre los pasos que están siguiendo en sus investigaciones. Sí, estamos trabajando en otras cosas, O sea, más la parte teórica, escribir, grants o, pues, revisiones, cosas que se pueden hacer desde casa, pero, pues, sí, ha cambiado radicalmente la forma en la que trabajamos. Y además, sus ratoncitos son importados del estado de Querétaro, según, creo recordar que el bioterio está allá, ¿no? No, tenemos bioterio en fisiología celular. Yo me los traje desde Estados Unidos y aquí hemos mantenido la colonia. me informan del área de comunicación del colegio de Sinaloa que a partir de hoy estará accesible la conferencia en nuestra página de, a través de Facebook y el día de mañana a partir de YouTube. ¿Algo más que quieras agregar, Paula? Pues no, muchísimas gracias por la invitación, de verdad, fue un honor estar aquí y esperemos que eventualmente podamos hacerlo en vivo y bueno, pues aquí andamos. Si tienen alguna pregunta igual pueden escribirme, mi correo está en la página del instituto, pero es pelicona arroba ifc.unam.mx Si hubiera alguna pregunta pues fuera de este tiempo pues también con gusto se las puedo responder. Muy bien, pues agradecemos nuevamente tu participación, tu entusiasmo y decirte que ha sido un placer tenerte esta mañana a través de estos días. Muy amable y hasta la vista. Hasta pronto.